No te comento si me escuchas guía No te haces Que no es lo mismo Que te daré y ya veremos Que te daré y ya veremos Que no es lo mismo seré estar No es lo mismo estar Que te daré Si no se puede hacer 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 Si no Que te daré y ya veremos Si no No es lo mismo hacer que gastar Que es lo mismo seré justo Que te daré y ya veremos No es lo mismo porque atentérate Es lo mismo Y que se me caiga Y que nada me confundimos Pero tenemos corazón Que no es y si va Y lo sentimos Es distinto Dice Por así Hacer Hacer V Hacer U Hacer Y ¡Gracias! 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 Quisiera ser sincero Agüesta que te cuento En esta frase solo me pido tu perdón Que no escriba lo mejor Me he olvidado alguna vez, me voy a olvidar Porque hay que seguir las razones a ti y a la luna Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la salva de esos ser de tu serenidad Quisiera ser la salva de esos ser de tu serenidad Quisiera ser el sueño que jamás combatí Quisiera ser la salva de esos ser de tu serenidad Quisiera ser la salva de esos 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 serenidad Soy como la tierra con tu excepción 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 ¡Vamos! 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 ¡Las muestras ahora son partidas! Ya lo ves, quiere dos oídos, que no hay nadie Que no se detiene, creyendo Que no se detiene, creyendo Que no se detiene, creyendo, que no se detiene Y me canto que la habitación nunca sale son No existe el tiempo que uno Llévame, si quieres acerque A ningún destino, sin ningún porqué Ya no sé qué corazón que no ven Mis corazones no se quejó Corazón de tu vientre amor Personas que no me profundo De mi alma sin que aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y ya no vengo a respirar Para ver en tu alma Que cuando estés en mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva la música! Nos vemos a la próxima ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video.